Cada mañana ATT En Cabe Nadial ¿Sí? Buenos días, quisiera hablar por favor con el señor Don Ramón Pues no está Perfecto, vamos a ver, le llamo del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica Sí Tenemos aquí ciertas reclamaciones que han hecho ustedes con un problema de bajas, contratos de internet, que no han sido solucionados, ¿verdad? Sí, nosotros que dimos de baja el 4 de noviembre y aún estamos a vueltas con la baja Y aún por encima a partir del 11 de febrero el servicio de ADSL no me funcionaba porque me estaban tramitando no sé qué Y llamé a ese servicio técnico, me dijeron que me lo iban a venir a arreglar y no me lo vinieron a arreglar Y de todas formas ya no lo quiero tener Y el ADSL porque a partir del 11 de febrero o 7 de febrero, ya no me acuerdo, dejé de tener el servicio del ADSL O sea, no me iba y me decían que era un trámite que teníais que hacer Y que mientras estuviera el trámite haciéndose no iba a tener servicio al ADSL y yo para no tenerlo no lo quiero Mire usted, primeramente como jefe de operaciones del departamento de atención al cliente tengo que comunicarle que las bajas no son legales Dárselas automáticamente usted como se las ha dado, primeramente Por otra parte, si hay algún cobro efectuado que no esté justificado dentro de lo que es el servicio que usted está disfrutando de nuestra compañía Usted tendrá que ponerlo en contacto con nosotros para que nosotros abramos un expediente a razón de que por qué no se está viendo ese canal Y tercero, nosotros sí estuvimos en el domicilio que usted nos dio Pero el servicio técnico parece ser que no había nadie en casa y que no pudieron hacer ningún tipo de reparación Ya, pero es que ese no es mi problema, si no hay nadie en casa, entiendes El problema ya no es que no me hayan venido a hacer el servicio, el problema es que lo quiero dar de baja y desde el 4 de noviembre estoy a vueltas porque no me lo da nadie de baja Ya, pero le vuelvo a repetir señora que para hacer una baja de un correspondiente contrato ya que usted ha hecho ese tipo de garantía de ofrecerse a ser cliente nuestro Y que usted se dé automáticamente de baja, no puedo hacerlo porque hay una constancia de contrato que usted no se la puede saltar Bueno, yo para empezar, para empezar yo no firme nada, eso es para empezar O sea, si yo pido una baja de un servicio, a mí me dicen que me van a dar la baja del servicio el 4 de noviembre Pues me tienen que dar la baja del servicio el 4 de noviembre, no marearme hasta el 12 de abril Mire usted, me va a disculpar porque yo perfectamente la estoy escuchando Pero el que entiende de la materia soy yo que está en un departamento de atención al cliente, por supuesto Sí, 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 pero déjeme terminar señorita Pero a mí no me hable así No, no, no me hable usted a mí como me está hablando usted a mí señorita Pero a ver, ¿cómo me puede decir que tengo que fijarme en lo que firmo y en lo que dejo de firmar? Si primeramente usted lo que tiene que hacer como clienta, como clienta en este caso Usted lo primero que tiene que hacer es leerse el contrato de las circunstancias y situaciones que está hecho ese contrato Eso para empezar por una parte Por otra parte nosotros hemos asistido a la asistencia técnica que usted ha reclamado En el domicilio no había nadie Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De nosotros o de usted señora? ¿Y qué quiere que haga? ¿Guardia en mi domicilio? No, no, guardia no señora Yo tengo que trabajar O sea, usted entiende que yo tengo que trabajar, ¿no? Y nosotros estamos trabajando Y nosotros estamos trabajando Bueno, pues si no estoy ese día, pues siempre has tenido otro día Y si no, tal y como me están llamando ahora en mi teléfono de contacto Pues tal, me hubieran llamado ese día y ya estaba Porque no me llamo nadie Me va a disculpar un momentito Pero usted no nos va a hacer la educación de cómo tenemos que dirigir nuestra empresa Ya que usted no es buena clienta nuestra Me va a disculpar, ¿de acuerdo? Simplemente le digo que usted como clienta Como clienta de esta compañía No nos interesa tener gente como usted porque usted es problemática Si, usted es una persona problemática pero por completo Bueno, pues dime, le bajan No, 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 y otra cosa que le voy a decir Y otra cosa que le voy a decir Coja mi extensión por favor Si tiene usted que hacer alguna reclamación Porque estoy dispuesto a llegar a donde haya que llegar Por la falta de respeto y la soberbia que tiene usted ¿Usted tiene mucha soberbia, señora? Sí, sí, pues venga Es usted una maleducada Y lo que tiene que hacerse es echarse un novio en vigo Que la ponga la línea en condiciones Eso es lo que tiene que hacerse usted Para que vea usted bien lo que es, cómo llega la línea Échese un novio allí en vigo Y que la ponga una línea pero en condiciones Pero de estas de cableado gordo Ya verá usted como... No me lo pongo Sí, le voy a pasar un momentito al departamento de relax Sí, por favor, pásamelo Ahora Cris, es una broma Cristina, ¿cómo estás bonita? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día Que te está gastando tu hermana una broma con todo el cariño Vale, muy bien ¿De acuerdo? Vale, gracias Venga, un besote muy grande a las dos Venga, un beso, muchas gracias Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiéramos hablar, por favor, con el señor don Miguel Ángel Sí, soy yo Buenos días Le llamo de la compañía de seguros Vamos a ver, quisiera hablar con usted Referente a una reclamación por una indemnización De un vehículo que ha tenido un percance de siniestro Sí, sí, gracias ¿Me puede usted contar lo sucedido, por favor? Que iba circulando y empezó a venir un olor a quemado hacia adentro Y de repente yo me paré Y cuando me paré, ya me cayeron trozos ardiendo los de los pies Y esa parte de delante, ardió Entonces, nada, yo lo que reclamaba, bueno, son 1.140 euros Vamos a ver, primeramente yo le quiero comunicar que nosotros funcionamos de la siguiente manera La cotización se le mandó a usted por un email y por carta donde la cotización era de 500 euros Y eso es, digamos, la tasación que tenemos nosotros oficial, ¿no? Pero a mí lo que sí me llama la atención de ustedes Y es primeramente que sepa usted que se le van a pagar los 500 euros solamente si los quiere Y si no, por supuesto, lo puede usted seguir reclamando Pero por otra parte, ha mandado usted un escrito al defensor del asegurado Claro, es que en la compañía me han dicho eso Yo tuve la mala suerte que se me incendió el coche Es decir, usted por qué ha tenido la desgracia de que se le ha incendiado el coche por cualquier tipo de sistema eléctrico o cualquier cosa Usted repercute... Por lo que fuera, sí, por lo que fuera, se incendió, vale, claro que es culpa mía Pero ya bastante gracia tengo Sí, pero usted nos manda... Si es un coche con 18 años, sí Si es un coche con 18 años y usted intenta aquí mandarnos un escrito a ver si nosotros intentamos ser débiles Y le pagamos los 1140 euros para que usted salga ganando Y pensando que nosotros aquí en la compañía de seguros somos tontos, señor Es que yo creo que... No, tontos no, tonto me quiere hacer usted Aparte que me está dando de malas maneras, yo le estoy hablando con educación Ante todo, respétenme un poco porque está usted alterando un poco la voz No, no, yo no estoy alterando la voz, simplemente le llamo a usted como ignorancia que tiene usted Le tendré que explicar... Yo no tengo ninguna ignorancia Yo reclamo, por mínimo, el valor que tiene el coche, nada más Primeramente, usted primeramente, y discúlpeme, su ignorancia y la incultura que le procede sobre seguros Está usted cometiendo el fallo que está cometiendo ahora Pero no sean ustedes, no sean ustedes, perdóneme, no sean ustedes tan rastreros Y no sean ustedes tan bajos como son Pagamos justos por pecadores, no lo de siempre Vamos a ver, yo lo que le quiero dar a entender a usted, señor Miguel Ángel Es que primeramente, si quiere usted los 500 euros que le vamos a dar, se los voy a dar Si los quiere, y si no, me los quedo yo para meter una cena Eso para empezar No es que se lo digo ya claramente cómo funciona esto Pero el segundo... Le voy a colgar el teléfono porque superpotencia me la paso por ahí, ahora no sirve No, no, no me cuelgue el teléfono porque es de cobardes Sí ¿Qué? ¿Con quién hablabas? Era, era de la... ¿Pues tú sabes quién es el que me llamó? Y luego... Faltándome, faltándome al respeto Bueno, seguro que tú le hablaste mal Oye, que no, le tengo que decir, oye, creo que se está pasando un montón un poco Me está faltando al respeto, yo creo que le estoy hablando bien ¿Y qué te dijeron? Que si quería los 500 euros bien, si no, coge, me lo voy a gastar ya una cena Porque es lo que no se... Ah, sí, en este plan, el tiempo Bueno, venga ¿Qué dices? No creo Es que usted, la ignorancia que tiene usted, la no sé qué Seguro que le hablaste mal, por eso te hablaron mal Que no, que no le hable mal Sí, sí me habló usted mal Sí me habló usted mal y le tengo ahora mismo la conversación pinchada, sí Y ahora va a ser usted, lo mismo que le habla usted a su mujer, hábleme a mí ahora Mermelada, que eres un dulzón Sí Señor don Miguel Ángel Sí Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial de parte de tu mujer, hombre Que te escuche por las mañanas, Isidro Montalvo Bueno, Miguel Ángel Venga, gracias Un abrazo muy grande a los dos Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor o don Manuel La señora doña Rosa María Sí, dígame Hola, muy buenos días, me voy a identificar, mi nombre es don Ignacio León Soy sobrecargo del departamento de la compañía aérea de... Vamos a ver, tenemos aquí un email que ha mandado su marido Con un problema de un... Una maleta, ¿no? De una maleta defectuosa Y con unos problemas que me gustaría usted que me indicara Porque, bueno, el email es bastante largo Yo la verdad es que el email que ha enviado él no lo he leído Pero sí me comentó de que os había mandado eso porque la maleta iba nueva Y la maleta cuando la recogimos ya aquí en el aeropuerto de Sevilla Allí nos faltaba un asa Y cuando llegó aquí pues ya es que se habían partido las dos, vamos Llegaron las dos partidas Yo es que, bueno, le cuento Como sobrecargo y como responsable del departamento de equipajes Yo lo único que le puedo decir es que primeramente hay unas reglas, digamos, cívicas Que son las que hacen, digamos, que nosotros podamos hacer este seguimiento Quiere decir, si usted nos hace una reclamación a la llegada del aeropuerto Automáticamente En segundo lugar, nosotros también tenemos que valorar esa tasación de maletas Si se hubiera hecho en su momento Y por otra parte, lo que sí le digo es que también el email que ha mandado su marido Me parece un poco fuera también de lugar Un poquito también exigiendo y reclamando Que tampoco es un delito que se haya roto una maleta No, ya, ya Yo le he dicho, ni siquiera he leído el email Ya, pero bueno, me refiero que yo no sé si usted está informada No está informada De todas maneras, lo que no se puede hacer es mandar un email Con las condiciones que ha mandado su marido Yo ahí ya no le puedo decir nada porque le estoy diciendo que el contenido no lo sé Que no pasa nada, que yo me compro una maleta y no pasa nada Bueno, pues entonces si se compra usted otra maleta Es que como que me está a mí diciendo que si yo realmente lo que ha puesto él no lo sé ¿Me entiende lo que le quiero decir? No sé si se ha pasado, no se ha pasado Sí, se ha pasado bastante, se ha pasado bastante y falta un poco el respeto Yo lo entiendo porque yo trabajo en un sitio donde también cargo y descargo ¿Me entiende? Que sepa usted que de una manera o de otra, si quiere usted El máximo abonado que se le puede dar por esta maleta son 4 euros Es una cosa que ha hecho él que yo no... Un email amenazando y un email diciendo que hay que abonarme la maleta al 100% Eso hay que llevarlo a justificarlo, ¿me explico? Y luego estoy viendo que usted no tiene ningún tipo de interés porque le abonemos la maleta Porque dice usted que se compra otra, entonces yo no entiendo dónde está la queja Tendría que hablarlo con él porque yo ya le digo que es que estoy al margen de todo eso Pero usted no puede tomar ninguna decisión Es decir, usted no tiene, digamos, el poder de coger una decisión Porque es que yo lo que no puedo hacer tampoco es llamarles a ustedes Hablo con usted, señora, y usted me está diciendo que no le importa lo de la maleta Entonces es que no lo entiendo ¿Qué? Rosa ¿Qué? Que nada, que me ha llamado el tío este de donde he puesto reclamación de tránsito, ¿sabes? Pero que a mí me ha hecho una bronca, Manolo, ¿no? Bueno, a ti, a mí, pero si el tío se ha puesto de borde que no sé qué Digo, pero a ver, que me quería dar 4 euros por la maleta Digo, pero ¿tú estás loco? ¿4 euros? Es que nos hemos pasado que un mensaje muy borde Un mensaje, un email muy amenazador Digo, mira, yo no sé el contenido que él ha puesto No, 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 yo lo que puse que la maleta, una maleta nueva Que me la habían roto y que me la tenían que abonar Y ya está, ¿eh? Pues además que lo deje, que la maleta, que me compro otra Vamos, que a mí me da igual la maleta Qué chula se está poniendo usted ahora porque habla con su marido Pero así no habla usted conmigo, señora Y la tengo pinchada ahora mismo y estoy escuchando la conversación Sí Rosa, ¿quién ha salido por ahí? El tío que dice que tenía pincha la conversación Que tenía pincha la conversación, ¿cómo? Rosa, te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Todo esto es una broma de parte de tu marido Rosa Rosa bonita, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido Con todo el cariño que dice que te quiere Venga Un besote muy grande a los dos Venga y a vosotros Adiós, Rosa Cada mañana En Cadena Dial Sí Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con la señorita Doña Yuri ¿Cómo ella habla? Muy buenos días Le llamo del Obispado de... Referente a una documentación que todavía no está entregada en... O pues ahora mismo ha ido... Bueno, mi futuro marido ha ido a llevarle hoy a Santander El señor Don Oscar Debe estar ya en Santander llevándole Muy bien Bueno Yuri, en primer lugar, como padre Le doy la enhorabuena por haber venido a la casa de Dios Y por otro lado, Yuri ¿Qué te hace llegar a encontrar el matrimonio con Oscar? Pues porque ha sido mi sueño de toda la vida Me hace mucha gracia, Yuri, porque... ¿Cómo sois ahora la juventud? Me refiero a decir... ¿Estás completamente convencida de todo ese amor que te ofrece? De decir... ¿Él es cariñoso contigo? ¿Te ama? ¿Te besa? ¿Te dice que te quiere? Sí, sí ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, Oscar? Todos los santos días Qué bonito Y que te dice que te ama, ¿verdad? Sí ¿Y qué piensas, por ejemplo, de esas parejas? Bueno, pues que no tienen una relación, digamos, sexual completa Que tienen esas pequeñas dificultades ¿Qué opinas de todo esto, Yuri? ¿Tú cómo te encuentras, por ejemplo? ¿Tú eres esta satisfecha? Sí Que hay muchas formas de hacer el amor sin tener contacto cuerpo con cuerpo Correcto Correcto Tienes razón porque yo como sacerdote siempre lo he dicho No hace falta tampoco engancharlo, eso y cogerlo y para adentro No No Es verdad, Yuri Es verdad porque los cursos prematrimoniales nosotros lo estamos hablando muchísimo Enseguida acostarse ¿Y por qué, Yuri? Pues el efecto del alcohol Sí, muchas veces Me parece encantador que me lo digas como me lo estás diciendo Ábrete un poco, Yuri Háblame a mí y habla la confianza que te estoy ofreciendo sobre esta conversación antes de tu matrimonio ¿Eres tú la que provocas, digamos, el momento de ese contacto sexual? ¿O es más, Oscar? Pues mutuamente, padre Porque es que yo encima vivo con mi suegra Ah, bueno, entonces Y con mi suegro y con mi cuñado Cuando se pueda Cuando se puede Unos gallorones le tienes que hacer en el baño, ¿verdad? Sí, pero tampoco es que estén un... Dale y te pego todos los días, ¿no? Hombre, me imagino Que aprovecharéis momentos, pues bueno, que no hay nadie en la casa Para sacar ahí lo que es la agenda y todo lo que hay pendiente Pues, ¿verdad? Es bonito, es bonito escucharte Es bonito escucharte Y es bonito ver la sensibilidad Y el amor que le tienes a Oscar Y sobre todo a él en particular Sobre ese trozo de carne que está suelto Suelto y pa' uno y pa' otro Es decir, es normal Que claro, a lo mejor llega un momento Oye, dame, por ejemplo, dame la pasta de diente Pum, garrotazo Y así, ya está Y no pasa nada Vamos a... Vamos a... De otra manera vamos a cantar Rebe Vamos a cantar y... Vamos a cantar a Dios Santo, santo, santo es el Señor Continúa tú, Yuri Dios del universo Santo es el Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Voy a pillar cacho Ahora me quedan... Es que han cambiado la letra Es que la han... Claro, es que la han cambiado Y ahora es Voy a pillar cacho ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque en casa estoy controlada Y cuando tenga mi casa Voy a estar hasta arriba todos los días Disfrutando y bombeando Te voy a pasar un momentito con la Secretaría Eclesiástica para que tengas esa reflexión Y que seas muy feliz Vale, gracias Yuri Hola Yuri Yo te mato Ay, yo te mato Qué vergüenza Por Dios Que te quiero muchísimo, Yuri Que te quiero mucho Ay, qué horror Por Dios Yuri, soy el padre Montalvo Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Que te estamos gastando una broma Con todo el cariño De parte de tu cuñada De Cristina Pascual Que te quiero un montón Y que te deseo una felicidad total Para el día de tu boda ¿De acuerdo? Vale, Yuri ¡Venga, feliz y boda!